En el día de hoy estamos presentándoles una planta que nos produce muchísimos beneficios para nuestra granja y se trata de la calabaza. Nosotros la llamamos calabaza, no sé en otros países como la llamarán, es una planta que es muy agradecida porque la podemos sembrar en cualquier parte de la granja, en alguna parte donde no lo utilicemos, crece fácilmente, crece muy rápido, es resistente al verano, resistente al invierno y las calabazas se pueden utilizar para varias cosas en nuestra granja, principalmente para el alimento de los animales, para ahorrarnos dinero en concentrado y además alimentar a los animales de una forma natural. Por ejemplo, en nuestro caso lo utilizamos para los curíes, para los conejos, les ponemos media calabaza y les completamos con hierba o con pasto y los animales les gusta mucho y también nos ahorramos mucho dinero en concentrado porque el objetivo es que nuestra granja sirva, en nuestra granja podamos utilizar todo lo que se produce. También lo usamos para alimentar las gallinas junto con los desechos de la casa, les gusta muchísimo, todos los días les damos una calabaza y la partimos y les damos cuando tenemos zanahorias y tenemos desechos de la huerta, se lo damos a las gallinas, también nos sirve para la vaca, nos sirve para las ovejas y además con esto se pueden hacer unas recetas deliciosas porque para la alimentación de la familia también es muy rica, se pueden preparar de muchas maneras. Próximamente vamos a estar colocando algunas recetas de cómo la podemos utilizar en nuestra casa. No olviden, si les gustó el video, suscribirse a nuestro canal, dejar los comentarios y estaremos colocando más información en nuestra página web, allí complementaremos más información respecto a la calabaza, vamos a buscar información técnica, información de cómo cultivarla, de cómo reproducirla y ahí pueden ampliar todos los datos respecto a este tema tan interesante. Entonces hasta una próxima oportunidad seguiremos trabajando para llevar una vida lógicamente y poderles mostrar a cada uno que sí es posible vivir en armonía con el campo, vivir en armonía con la naturaleza y con nuestra mente. Entonces esto fue todo por el día de hoy, estaremos muy pronto en contacto con ustedes. Chao, chao. Chao.